La Cuyancúa, la Cuyancúa llegó Si tú lo no vienes de corazón La Cuyancúa, la Cuyancúa llegó La Cuyancúa, la Cuyancúa llegó Cuando baila por el ánimo de los dos Yo me da de mi hijo, yo me da de mi hijo Yo me da de mi hijo, yo me da de mi hijo Yo me da de mi hijo, yo me da de mi hijo Yo me da de mi hijo, yo me da de mi hijo ¡Sabor! Mañana, boca, mañana, mujer amada, volvería a decirte Que te quiero por el alma, que eres la calma de mi alma triste Tu sabes que con ti sufro, que si tu amor muero de tristeza Y mi corazón es tuyo, que se marchita, si no desresida Y yo no voy a invitar, que me llengan tu pensamiento Y tal vez el sufrimiento, mientras que llega la mañana Y yo no voy a invitar, que me llengan tu pensamiento Y tal vez el sufrimiento, mientras que llega la mañana Porque va, que me llengan tu vida, que me llengan ¡Gózano Julio! ¡Gózano Julio! La fuerza musical ¡Gózano Julio! 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 Yo no dejé saber nada, pasaba poniéndote, yo no dejé saber nada Tomándote por la mañana, tomándote a su vida Tomándote a su muerte, tomándote a su muerte ¡Suscríbete al canal! 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 No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir, cuando está bailando. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir. No, lo que vamos a hacer es que voy a repetir.